Seguimos en Café de la Tarde y ahora estamos con Yamila Trautman para hablar justamente del café. Claro, sí. En Café de la Tarde hablamos sobre café una vez más. Y mirá que no la había pensado. No la habías pensado. ¿Qué pasó con el café? Ahí está, la relación. ¿Qué pasó? No sé cuán fanático sos de Game of Thrones. Nada fanático. Nada fanático. ¿No viste nada? Vi algo, pero eso no me convierte en fanático. No, ok. Pero vi, me gustaría terminar de algo. Bueno, en estos días y hasta el 19 de mayo, que va a ser la gran final, estamos todos hablando sobre Game of Thrones y cada domingo con un nuevo episodio, las redes sociales estallan. Y esta vez fue con una causa bastante certera, ¿no? Porque, viste, generalmente los memes y las redes explotan sobre cualquier cosa, pero esta vez pasó algo. Hubo un error de producción, parece ser. Veámoslo. ¿Qué es esto que está marcado con un círculo? Parece que se olvidaron en el set de Game of Thrones un vaso de cadena de café muy conocida, de esos vasos descartables que suelen llevarse por ahí a los sets de filmación, todos los actores. Y este quedó ahí. ¿Cuándo? No tiene nada que ver, ¿no? Porque Game of Thrones, obviamente, todos saben que es una historia de época, una historia épica y de época. El plástico, el PVC, no existía en esa época. No existía. No existía o existía algo superior, ¿no? No sabemos bien de a dónde se ubica en la línea del tiempo que vivimos tromperos. Este vaso descartable, obviamente, no existía. Y los memes empezaron a proliferar en todas las redes sociales. Por ejemplo, ¿cómo sería si Daenerys, si ahí la madre reina de los dragones, se pidiera un café en estas cadenas? ¿Qué le tendría que poner todo su título nobiliario? ¿Entraría en el vaso del café? Bueno, ¿cómo sería si Sir Davos, que ahí lo estábamos viendo también, te sirviera el café en la sede o la sucursal de esta cadena en Winterfell? Y así, un montón de imágenes creadas por los fanáticos en relación al humor y a la risa que generó este olvido, este descuido en el set de Game of Thrones. Quizás fue un descuido, quizás fue una estrategia de marketing. ¿Vos estás segura que es descuido esto? Podemos opinar. A mí me suena medio mamarracho, pero no sé si es descuido. Puede ser que sea una estrategia de marketing. ¿Puede ser que la empresa de cafés más reconocida haya puesto plata? ¿Pero cuánta plata le tendría? No sé, no lo sé. ¿Cuántos cafés tenés que vender para esto? Es un montón, es un montón. Pero bueno, todos estamos hoy hablando de esto y una vez más Game of Thrones fue tendencia. Ahora no tanto por la historia.